La experiencia de trabajar con EmprendaMás ha sido realmente muy gratificante. Teníamos unas expectativas de vender aproximadamente dos o tres franquicias máximo en el primer año y cumplimos un año en marzo, tenemos un año ya larguito pero contamos en este momento con ocho franquicias. Ha sido realmente una experiencia muy satisfactoria para nosotros, para todo el equipo poder haber desarrollado este proyecto tan grande en tan corto tiempo.